Curioso destino que aún me separa Curioso destino que aún me separa De mi tierra dorada que no veo desde niña Mi tierra dorada que no veo desde niña No puedo olvidar Eres parte de mí Te quiero ver feliz Música Mar de recuerdos azota mi mente Mar de recuerdos azota mi mente De pueblos y gentes que yo he conocido Pueblos y gentes que yo he conocido Curioso destino que aún me separa Curioso destino que aún me separa De mi tierra dorada que no veo desde niña De mi tierra dorada que no veo desde niña No puedo olvidar Que eres parte de mí Te quiero ver feliz Quiero mi Cuba libre Pa' que la gente pueda Pa' que mi gente pueda bailar Quiero mi Cuba libre Pa' que la gente pueda Pa' que mi gente pueda bailar A veces no entiendo A veces no entiendo lo mucho que extraño Que a pesar de los años te sigo queriendo Sigo esperando Sigo esperando Yo te sigo soñando Comparto tus penas Estoy contigo llorando No puedo olvidar No puedo olvidar Eres parte de mí Te quiero ver feliz Quiero mi Cuba libre Pa' que la gente pueda Pa' que mi gente pueda bailar Quiero, quiero Cuba libre Pa' que la gente pueda Pa' que mi gente pueda bailar ¡Hey! Mi Cuba libre Mi Cuba libre Mi Cuba libre Mi Cuba libre Pa' que la gente Mi Cuba Pa' que mi gente pueda bailar Mi Cuba libre Pa' que mi gente pueda bailar Quiero mi Cuba Libre Pa' que quien se pueda bailar Mi Cuba Libre Quiero mi Cuba Libre Pa' que la gente pueda, pa' que mi gente pueda bailar Quiero, quiero mi Cuba Libre Pa' que la gente pueda, pa' que mi gente pueda bailar Quiero, quiero mi Cuba Libre Pa' que la gente pueda, pa' que mi gente pueda bailar Quiero, quiero mi Cuba Libre Pa' que la gente pueda, pa' que mi gente pueda bailar